Buenos días a todos. Buenos días a todos y a todas, desde la Quinta Presidencial de Olivos damos comienzo al acto de conmemoración del Bicentenario del Primerizamiento de la Bandera Argentina en las Islas Malvinas. El 6 de noviembre de 1820 fue la toma de posesión de las Islas Malvinas por parte del comandante de la Marina de Guerra Argentina, David Jewett. Jewett viajó durante 10 meses a bordo de la fragata La Heroína y frente a la tripulación anclada en Puerto Soledad y en nombre del Gobierno de Buenos Aires, hizo por primera vez la bandera argentina en las Islas, leyó una proclama y disparó una salva de 21 cañonazos. Preside este acto el señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y participan el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá, el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, autoridades nacionales, y agradecemos muy especialmente la presencia de excombatientes y familiares decaídos en Malvinas. En este acto se izará la bandera argentina en la quinta presidencial de Olivos, y lo mismo ocurrirá en otros ocho puntos del país. En la sede del Gobierno porteño, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, acompañado por el Vicejefe Diego Santilli y los legisladores, Agustín Forchieri, Claudio Ferreño y Juan Facundo del Gaiso. En la provincia de Tierra del Fuego, en la Plaza Malvinas de la Ciudad de Ushuaia, el Gobernador Gustavo Melella y el Intendente Walter Vuoto. También en Tierra del Fuego, en el Monumento a Malvinas de la Ciudad de Río Grande, el Intendente Martín Pérez. En la explanada del Puente General Manuel Belgrano de la Ciudad de Corrientes, el Intendente Eduardo Tassano y el Ministro de Seguridad Juan José López de Simoni. En el Museo de Excombatientes de Malvinas, en la localidad de Malvinas Argentinas, el Intendente Leonardo Nardini y el Ministro del Interior, Eduardo de Pedro. En la Plaza Central de la Quiaca, Jujuy, el Intendente Blas Gallardo. En la Isla 25 de Mayo de la Antártida Argentina, todo el personal de la Base Carlini. Y en el Museo Malvinas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su director, el excombatiente Edgardo Esteban. A continuación, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, tomará ubicación al pie del mástil para llevar a cabo el izamiento de la bandera nacional. El Presidente de la Ciudad Autónoma 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 de la Gracias por ver el video. 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 De forma interministerial participó la Presidencia de la Nación, participó la Cancillería, la Secretaría de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Ministerio del Interior, por supuesto nuestro museo y más de 100 municipios a nivel federal. Ahí estábamos viendo en imágenes el municipio de Malvinas Argentinas. Estuvimos también viendo imágenes del izamiento de nuestra bandera en la Antártida, en la base de Carlini. Así como también el izamiento de nuestra bandera en dos municipios claves de nuestro territorio nacional, que son el de Ushuaia, capital de Malvinas, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y Islas del Atlántico Sur, por lo tanto la capital de Malvinas. Así como de Río Grande, capital nacional de la Vigilia. Bueno, estamos en noviembre, arrancando el mes de la soberanía. Es un mes clave también para nuestra historia. Tenemos otra fecha complementaria que es el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, que recordamos la gesta de vuelta de obligado. Y por eso es cotidiano ya para nosotros utilizar este mes de noviembre para realizar un montón de actividades relacionadas con soberanía, no solamente del museo, sino también desde todo el país, como por ejemplo una maratón virtual que está organizando el municipio de Río Grande, que lo suele realizar todos los años. Bien, ahí estamos viendo los saludos, digamos, en el chat de esta transmisión. Los invitamos también a pulsar el botón de compartir debajo de la transmisión para replicar y aumentar la difusión de este programa. Ahí estamos viendo los saludos desde Bulogne, desde el municipio de Moreno, provincia de Buenos Aires. Siempre tenemos saludos de Ushuaia, de Río Grande, también de Paraná, Entre Ríos, de Córdoba. Así que les mandamos un saludo a todos y a todas. Y no se olviden de mandarnos de qué localidad son, porque nos jactamos siempre de ser un programa federal. También estuve viendo al principio un saludo desde Costa Rica y bueno, ahí se está sumando el de Rosario. Bien, hecha esta breve introducción, voy a dar paso a dar la bienvenida a nuestro invitado, profesor de Historia egresado de la Universidad de Buenos Aires, miembro del área de investigación y archivo de nuestro museo, con nosotros, Alejo Botolosa. Ale, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Juan? Bueno, gracias por la invitación, nuevamente. Bueno, gracias por estar. Nos acabamos de ver hace un ratito en el museo participando de este banderazo federal. Y bueno, cuando estuvimos pensando de alguna manera cómo conmemorar este Bicentenario del primerizamiento de la bandera nacional, la bandera argentina en Malvinas, de alguna manera se nos ocurrió, dado que hoy también es un día especial no solo por el Bicentenario, sino que se presentó el Consejo Nacional de Asuntos Relativos de Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur, ese es el nombre completo, con esta idea de crear este consejo para garantizar de que Malvinas sea una política de Estado. Y de alguna manera nos tomamos cierta licencia donde no solamente vamos a hablar del hecho histórico en sí, por el cual tenemos la efeméride, sino también generar esta discusión transversal de Malvinas como política de Estado. Y cuando hablamos de Malvinas como política de Estado no podemos tampoco obviar la creación de nuestro museo, de alguna manera este programa, porque siempre está en juego estas dos palabras que a veces chocan a lo largo de la historia, que es malvinización o remalvinización versus desmalvinización. Así que bueno, te paso un poco la palabra lejos y si querés arrancamos con... Bueno, bueno, genial. Sí, coincido con eso que decís y me parece que la importancia del día de hoy viene a marcar el tema Malvinas como una política de Estado. Yo creo que esto es algo que es importante y que fuimos también hoy en el acto que se hizo en el museo, donde se hizo la bandera, una bandera enorme de 20 metros por 9 metros. Y se hizo un acto donde habló el ministro de Cultura Tristan Bauer y el director del Museo del Garro Esteban y contamos con la presencia del senador Oscar Parrilli y de Carlos Salini. Y creo que la verdad es que lo que vino a marcar este acto y un poco, digo, otras medidas de las cuales vamos a hablar ahora es volver a poner a Malvinas en el centro de escena como política de Estado. Y bueno, después vamos a retomar también como de la parte histórica, justamente cómo esto tiene sus bases a lo largo de nuestra historia, que la historia de Malvinas, digo, no deja de ser nuestra historia. Entonces me parece que hay algo de eso que implica también un ejercicio para nosotros también de poder pensar esa soberanía como parte integrada, esa deuda pendiente como algo, un todo, no solo como una parte. A veces, digo, uno tiende a pensarlo exclusivamente como una parte. Y una cuestión, digo, ahí yo no veía recién, digo, la transmisión del video, pero habíamos hablado del video en el cual Alberto hace el izamiento de la bandera. Me parece que también ahí lo que marca ese acto es la mirada federal de Malvinas. cómo aparece, digo, este primer izamiento conmemorado en La Quiaca, en Terra del Fuego, en la Ciudad de Buenos Aires, digo, también con gobiernos de distintos partidos políticos, de distintas procedencias. Y cómo viene a poner, digo, el tema de nuevo en agenda. Creo que durante unos años, durante varios años, quedamos ahí como en un limbo, ¿no?, con respecto al tema de Malvinas. Y hoy vuelve a estar en agenda y traído también desde el Estado mismo, ¿no? Claro, bueno, ahí te sumo que en estos 10 años, estos últimos 10 años, del 2010 al 2020, empezamos con el Bicentenario de la Revolución de Mayo, pasamos por el Bicentenario de la Declaración de Independencia, ahora con este doble Bicentenario. Por un lado, el pase a la inmortalidad de Manuel Belgrano, el Bicentenario de su pase a la inmortalidad, y ahora este Bicentenario del primer izamiento de nuestra bandera en Malvinas. Nosotros ya veníamos charlando, ya, bueno, en varias charlas, de esta idea de que, bueno, el museo empezó el año belgraniano, el 27 de febrero de este año, ¿no?, con el izamiento de nuestra bandera, la recuperación de la bandera argentina en el museo, y de alguna manera estamos en vísperas del cierre de este año pandémico, ¿no?, que nos llevó de alguna manera a crear este programa, este ciclo Soberanía y Memoria, con el Bicentenario del primer izamiento. Y en estos últimos 10 años, de alguna manera, hubo un contraste respecto de la política exterior de Malvinas, que es, de alguna manera, la matriz por la cual nosotros, como argentinos, podemos reclamar nuestra soberanía. Es decir, tengo el recuerdo, año 2012, la declaración de Ushuaia, digamos, ¿no? Por eso esta idea de irme echando con esta consigna de Malvinas como política de Estado. Todos los partidos políticos, por unanimidad en ambas cámaras, firmaron una declaración en febrero del año 2012, de alguna manera con un compromiso de garantizar Malvinas como política de Estado, y se avanzó muchísimo en el plano diplomático, generando avances a nivel regional, incluso a nivel mundial. Logramos el apoyo de la Unión Africana, de la Federación de Rusia, de la República Popular China, todos hitos inéditos, digamos, ¿no?, en la historia diplomática de nuestro país. Sobre todo tener esta idea de reclamo mancomunado y unificado a nivel regional, la creación del museo, ¿sí? El billete de 50 pesos, que ahora lo vamos a retomar en breve. Y en el medio de estos últimos cuatro años que han pasado, realmente se hizo un giro de 180 grados, ¿sí? En esta especie de política pendular, si se quiere. Pero cuando nosotros hablamos de grieta o de diferencias, quizás estamos muy cómodos a hablar de la grieta interna, pero el tema es que temas tan sensibles como Malvinas, donde también está en juego la política exterior de nuestro país, esas grietas o esos giros de 180 grados o esas políticas pendulares pueden tener un costo muy alto, ¿sí? Sobre todo tomando en cuenta que la política exterior se maneja a una velocidad mucho más lenta que por ahí la política interna. Sí, sí. Y bueno, lo raro o de alguna manera lo paradójico de eso es que durante estos últimos años, concretamente entre el 2015 y el 2019, hubo un cambio en esa política exterior que, como vos decís, en general, los estados, la política exterior no es algo simplemente de ganar posiciones, sino que son los intereses, la salvaguarda también de los intereses del pueblo, de la sociedad, del país. Y creo que, bueno, que hoy día eso empieza a cambiar, pero durante estos últimos años se hicieron algunas, hubo algunos hitos que marcaron un punto de inflexión y que me parece que es importante. Ayer, justamente, teníamos una actividad con la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad de Florencio Varela, donde hablábamos, a mí me tocó moderar, digamos, esa actividad. Estuvo el director del museo, Algarve Esteban, y el rector de la Universidad, Ernesto Villanueva. Y algo que se planteó y que me parece que es muy interesante es que, digo, si uno piensa desde el término de política exterior, desde el Grupo Lima hasta Venezuela sostienen que la soberanía sobre las islas es improducable, es algo, digamos, donde hay consensos. Entonces, la verdad es que, digo, lo paradójico de eso, como decía hace un ratito, es que entre el 2015 y el 2019 esto parece que no fue visto así. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó un poco en ese periodo? Y dónde nos ubica también ahora, en relación a esta coyuntura, es justamente este pisamiento, esta conmemoración, tiene que ver con sentar de nuevo esa idea de política de Estado. Sí, ahí te sumo que, bueno, lo que más se discutió fue el acuerdo firmado el martes 13, un martes 13 de septiembre de 2016, el famoso acuerdo para Dori Duncan, que, bueno, hoy en día, en nuestra nueva línea de tiempo, la actualizamos, ¿no? Cuando la remodelamos, la parte exterior de la sala prólogo, termina hasta el 2020. Entonces incluimos, digamos, estos hechos históricos recientes, estos últimos cuatro años. Y por primera vez, ¿no?, en el debate presidencial del año pasado, Malvinas fue parte del debate, ¿no? Si nosotros lo comparamos con el debate presidencial del año 2015, Malvinas estuvo totalmente ausente, y fue realmente novedoso ver cómo Malvinas formó parte del debate, y que dentro del debate presidencial se pueda discutir, digamos, ¿no?, con la seriedad que eso implica, la política exterior, ¿no? Y una de las cosas que nuestro actual presidente, digamos, cuando era candidato, planteó, bueno, vamos a ver, y vamos a revisar la política exterior que encaraba Malvinas, ¿no? Entre otras cosas, esta idea de disolver la secretaría de Malvinas, que, bueno, ya llegando el año 2020, por eso decimos, bueno, arrancamos de febrero con la conmemoración del primerizamiento a nivel continental, ¿no?, de la bandera, ¿no?, en el año belgarniano. Vimos que volvió la secretaría de Malvinas, y no es menor que en tan solo un año ya se dictaron tres nuevas leyes, que están muy relacionadas con Malvinas, ¿sí? Una de ellas, la que se votó recientemente, fue la actualización de las multas a la pesca ilegal, que no se actualizaban desde el año 98, ¿no?, para tratar de alguna manera de desincentivar un flagelo para nuestra economía y para nuestra soberanía, que es la pesca ilegal. Pero también, de otras cosas, se aprobó una ley actualizando nuestro límite de la plataforma continental conforme, digamos, todo este trabajo arduo de política de Estado, justamente, que hizo Copla en los últimos más de 20 años. Sí, sí. Bueno, y la creación también ahora del Consejo de Asesores de Malvinas, ¿no?, que me parece que esto que se ha planteado también desde la Presidencia tiene que ver con integrar a distintos sectores de Consejo, ¿no?, en esta idea de buscar los consensos políticos y sociales sobre el tema Malvinas, integrando, digo, a gente de distintas procedencias, ¿no?, o sea, hay diputados y representantes de los tres bloques mayoritarios en el Congreso, digo, entonces, creo que la verdad, y además de especialistas, digo, en derecho internacional y en distintos, bueno, en distintas cuestiones, digo, relativas al tema Malvinas, y me parece que es esta idea de buscar esos consensos, de esa transversalidad, y me parece que Malvinas en eso, digo, la potencia que tiene, ¿no?, o algo que hemos hablado y también aparece reflejado, digo, en el museo, es que es prenda de unidad también. Entonces, eso sirve como para motorizar, empujar, y cristalizar un poco en la esfera pública algo que, digo, me parece que está siempre presente en la sociedad, ¿no?, que lo que tenemos que ahí también como establecer es la distinción entre lo que es la causa, por un lado, que tiene que ver con el reclamo del pueblo, con el reclamo social, digo, con la presencia de Malvinas, digo, sobre todo, digo, a partir de lo que fue el conflicto del 1982, digo, como eso ha impactado en nuestra sociedad, y otro que es, o por otro lado, es la cuestión Malvinas, ¿no?, que tiene que ver con el reclamo, este, más de tipo jurídico y vinculado, digamos, a la política exterior, ¿no? Ahí, bueno, estoy leyendo ahí los comentarios, bueno, mandamos un saludo a Mirta Mati de la UNAJ, también estamos mandando saludos a las familias Pichera, que nos están ahí comentando en el chat, los invitamos, por supuesto, a comentar un poco esta transmisión, así se genera un ida y vuelta con el público, pero bueno, digamos, este anuncio del Consejo Nacional no es casualidad, porque es, de alguna manera, una respuesta a qué es lo que pasó estos cuatro años, de alguna manera tratar de evitar estos giros bruscos en la política exterior, porque se necesita que Malvinas sea una política de Estado a largo plazo para poder garantizar la recuperación. Así que, si les parece bien, si te parece a vos también, Ale, arrancamos ya con el bloque histórico, vamos a ver ahora un video que forma parte de nuestra muestra permanente, como disparador, para arrancar ya con el bicentenario del primer izamiento de nuestra bandera nacional en Malvinas, analizada también con este eje transversal de Malvinas como política de Estado. Lo vemos y ya voy. 1820, 6 de noviembre, toma de posesión de las Islas Malvinas. Como parte del proceso de independencia de las provincias unidas del Río de la Plata, el coronel de la Marina Argentina, David Jewett, tomó posesión de las islas en nombre del nuevo gobierno. 1824, febrero, Pablo Areguatí. En febrero de 1824, Pablo Areguatí, guaraní de origen, viajó a las Islas con el objetivo de conformar una compañía de cívicos, con cabos y sargentos, y fue nombrado comandante militar. 1829, 10 de junio, Comandancia Política y Militar Islas Malvinas. Las provincias unidas del Río de la Plata crearon la Comandancia Política y Militar Islas Malvinas y designaron a Luis Bernet como su gobernador, quien en agosto de 1831 ordenó apresar tres embarcaciones norteamericanas por pesca ilegal en la zona. El capitán de la Harriet, Davison, protestó ante el cónsul norteamericano en Buenos Aires, lo que generó una escalada de conflictos con Estados Unidos que negó toda jurisdicción argentina en las Islas Malvinas y Tierra del Fuego y convalidó una represalia. 1831, diciembre. Ataque de la corbeta Lexington. La corbeta norteamericana Lexington arribó a Puerto Luis y en represalia a la acción tomada por Bernet apresó a dos de sus colaboradores. La población de las islas fue arrasada. El Estado argentino inició gestiones de inmediato para obtener una reparación de los Estados Unidos. En los años subsiguientes, la población argentina logró restablecerse en las islas. 1833, 2 y 3 de enero. La usurpación británica. El comandante de la escuadra británica, John Onslow, llegó a las Islas Malvinas con los buques de guerra Cleo y Tyne y ocupó el territorio por la fuerza, sembrando el terror en la población. Los británicos nunca más abandonaron el archipiélago. La República Argentina reclamó por su soberanía ante el Reino Unido de manera inmediata y no ha dejado de hacerlo hasta nuestros días. Bueno, ahí estamos viendo en imágenes el video. Pedimos disculpas por el problema del audio. De todas maneras, lo invitamos a verlo en nuestro canal de YouTube del museo. Está ahí. El video se llama Viajes Náuticos. Lo que vimos recién fue un fragmento de ese video que ya está en nuestro canal de YouTube y forma parte de nuestra muestra permanente desde que se inauguró el museo. Así que, bueno, por suerte estaba subtitulado. Creo que más o menos se entendió. La idea es un poco, ahora sí, retomar un poco el efeméride que nos convoca hoy. Empezar desde la independencia, ¿no? Porque siempre retomamos con esta idea, digamos, porque aparte el público se renueva, de por qué las Malvinas son argentinas. Las Malvinas son argentinas desde la mera declaración de independencia por un criterio jurídico que se llama Utiposidetis, que establece que los antiguos territorios virreinales pasan a ser estados independientes. Como Malvinas era una dependencia española que formaba parte del Virrenato del Río de la Plata, inmediatamente por la mera declaración de independencia las Malvinas forman parte de nuestro país, como cualquier otro territorio nacional que conocemos hoy en día. Al momento de la declaración de independencia, el gobierno de ese entonces era el directorio, que era un gobierno unipersonal centralizado con sede en Buenos Aires. Ahora, si yo les digo que tenemos un gobierno unipersonal centralizado con sede en Buenos Aires, naturalmente salen voces opositoras que más o menos nos imaginamos, que son los caudillos federales. En esta primera década de revolución y guerra, por decirlo de alguna manera, de 1810 a 1820, los caudillos federales quienes se oponían a esta forma de gobierno eran Artigas en la Banda Oriental, Francisco Ramírez en Entre Ríos y Stanislao López en Santa Fe. Aunque lo aceptaban de forma coyuntural, producto del contexto de guerra, los directoriales, los que eran adherentes a esta forma de gobierno, no se les ocurrió una mejor idea que hacer una constitución, la de 1819, para garantizar y consolidar esta forma de gobierno a perpetuidad, a espaldas de los pueblos. Y es así que Entre Ríos y Santa Fe se levantan en armas, invaden Buenos Aires y disuelven el directorio en la batalla de Cepeda el 1 de febrero de 1820. Digamos, digo esta información para entrar un poco en contexto de la previa al viaje de la heroína que ahora lo va a comentar Ale, para entender que el momento de que llega Shewitt es una situación bastante caótica de nuestro país. No es que es una situación de paz. El continente, la Argentina continental, como nos llamamos hoy en día, estaba fuertemente convulsionada, no solo por la guerra de independencia a escala continental, estamos hablando de la gesta en Chile y luego la gesta en Perú, sostener las fronteras frente a los realistas en el norte, ¿no? Pensemos en Güemes y luego la invasión luso-brasileña, ¿no? Como le llaman los historiadores, digamos, en Misiones, lo que es la banda oriental. Y a pesar de toda esa situación tormentosa política, hoy los historiadores, el año 20 lo llaman la anarquía del año 20, para entender el nivel de convulsión, hubo una animidad historiográfica de llamar 1820 con esa etiqueta, tenemos el viaje de Chihuit y plantando bandera nacional en Malvinas. Sí, sí, bueno, como dijiste, me parece que es una buena introducción de explicar cómo es todo ese recorrido entre 1800, digamos, de los primeros gobiernos patrios, ¿no? De 1811 empieza toda esta etapa de organización bajo la forma de triunviratos y luego, digo, a partir de 1814 esta idea del directorio, ¿no? Esta fuerte gobierno que encabeza el directorio entre 1814 y 1820 y como vos bien decís, en febrero eso se disuelve, ¿no? Entonces, se genera esta especie de, podríamos llegar a decir como una especie de vacío del poder, ¿no? Donde empieza a haber como una pugna y una disputa entre distintos sectores y en ese contexto, ¿no? Es cuando se produce el viaje de David Shewitt. Me parece que es interesante pensarlo porque Shewitt era de origen estadounidense y había nacido en Estados Unidos, había peleado, había estado en la guerra contra Inglaterra en 1812 al servicio de su país y luego se presenta ante las autoridades de Buenos Aires y va a plantear que está a disposición de lo que se necesita, ¿no? Entonces, Shewitt va a hacer este viaje como, pero no en calidad de corsario, ¿no? Porque ahí creo que hay una cuestión que es interesante para pensar esto que hablábamos al principio y que marcábamos que era respecto de las políticas de Estado, ¿no? O sea, Shewitt, en vez de estar representado, estar interpretado como un corsario, va a ser, se va a hacer cargo de una expedición a bordo de una fragata que el gobierno de las Provincias Unidas va a señalar como un buque de Estado, ¿no? Le va a dar esa entidad. Como un buque de Estado implica ser un navío regular, no es una expedición corsaria. Y Shewitt va a llegar a Malvinas en un viaje muy accidentado porque va a tener muchas bajas, producto de una enfermedad que va a ser el escorbuto, que está muy presente en las embarcaciones, en los viajes. Y va a llegar a Malvinas unos días antes del 6 de noviembre de 1820 y él va, bueno, esto que aparecía en el video, ¿no? Va a hacer esa salva de los 21 cañonazos, va a izar la bandera, pero también, digo, va a llegar y va a ver la situación en la cual se encuentra lo que es hoy día Bahía de Enunciación, digo, que es como la zona de Estado de Malvinas donde él recala y va a ver, digamos, una gran cantidad de buques pesqueros, logueros, foqueros que justamente lo que hacían era depredar los recursos naturales y ahí podemos hacer ese vínculo con lo que vos señalabas al principio respecto de cómo hoy día los recursos marítimos siguen siendo uno de los principales ingresos de Malvinas, ¿no? y entonces volviendo a lo que entendía de Shewitt, él va a hacer esta proclama y le van a entregar a estos buques una carta donde él va a dar, digamos, aviso de su presencia en esa zona, ¿no? como comandante militar en la sigla. Y te quería leer un fragmento de eso porque me parece que es interesante o como lo plantea, él lo que dice es, bueno, fragata del Estado heroína en Puerto Soledad noviembre 2 de noviembre de 1820. Fragata del Estado, ¿no? Fragata del Estado heroína. Señor, tengo el honor de informarle que he llegado a este puerto comisionado por el Supremo Gobierno de las Provincias Unidas de Sudamérica para tomar posesión de las islas en nombre del país a que éstas pertenecen por la ley natural. Al desempeñar esta misión deseo proceder con la mayor corrección y cortesía para con todas naciones amigas uno de los objetos de mi cometido es evitar la destrucción de las fuentes de recursos necesarios para los buques de paso que en recalada forzosa arriban a las islas y hacer de modo que puedan aprovisionarse con los mínimos gastos y molestias dado que los propósitos de usted no están en pugna y en competencia con estas instituciones y en la creencia de que una entrelista personal resultará de provecho para ambos. Invito a usted a visitarme a bordo de mi barco donde me será grato brindarle a cómodo mientras le plaza. He de agradecerle a sí mismo que tenga bien en lo que esté a su alcance hacer extensiva mi invitación a cualquier otro súbdito británico que se hallar en estas inmediaciones tengo el honor de suscribirme señor su más atento y seguro servidor David Shewitt coronel de la Marina de las Provincias Unidas de Sudamérica y comandante de la Fagata Heroína. me parece primero hay como dos cuestiones importantes una creo que en esta proclama es la idea de las Provincias Unidas de Sudamérica esta cosa de Sudamérica como como un proyecto también porque hay algo ahí que tiene que ver con esta forma de gobierno pero que también tiene que ver con los intereses imperiales sobre todo de la Bretaña en esa época que apuntan a la balkanización o de alguna manera a la disgregación de los distintos países o de las distintas formas de gobierno que empiezan a darse en América ¿no? ahí hay un interés muy importante de que eso se digregue entonces creo que esta idea de las Provincias Unidas de Sudamérica es importante para pensar esa causa como también como una una causa continental y después lo otro digo hay como una especie de de ironía ¿no? en esto de que él plantea bueno le invito a usted a bordo de mi barco donde me será de grato brindarle mientras le desplasta digo como hay algo ahí donde él demuestra que está ahí ejerciendo un poder ¿no? que no está digo simplemente de paso es como que es como si estuviera diciendo las Malvinas son argentinas y si hay alguna duda cualquier cosa vengame a visitar a la heroína y lo charlamos en la heroína ¿no? exactamente me parece que hay algo ahí que es interesante que merece digamos como ser rescatado así que bueno digo me parece que esa esa primer o ese ejercicio de soberanía que hace David Shewick va a abrir el camino va a allanar ese camino durante durante la década para que vengan otros comandantes ¿no? otros comandantes militares que se van a hacer cargo digo el segundo que se va a hacer cargo ahí por por unos días después del relevo de Shewick que es Guillermo Mason que va a durar un tiempito y después va a venir un comandante de origen guaraní que es Pablo Arehuatí que también es importante porque ahí vemos digo el vínculo también con con lo que sería el año el año belgraniano porque Pablo Arehuatí era una persona fue alcalde de Mambizobí que es una una localidad en una localidad en ese momento en lo que sería la provincia de Entre Ríos en 1810 por disposición de Belgrano y una cuestión que ya lo habíamos charlado en una charla anterior cuando hicimos esa charla sobre las banderas de Malvinas y habíamos hecho esa reconstrucción es que Belgrano va a tener una participación en la expedición de Shewick primero uno de sus sobrinos va a integrar esa expedición va a estar a bordo de la fragata heroína va a acompañar uno de los hijos de Juan José Castelli y después él va a estar al tanto ya en su lecho de muerte porque él se estaba muy enfermo pero pero bueno hay una conexión ahí me parece que tiene que ver con este año belgraniano y con esta enfermedad también bueno ahí te sumo que es un poco lo que nosotros tratamos de siempre transmitir desde el museo que no es que nace la historia argentina y Malvinas es como un anexo y también eso lo vemos en la carta de San Martín que tenemos en el museo es decir bueno en la cosmovisión si se quiere geopolítica de nuestro país o como lo concibieron Belgrano un Güemes un San Martín y los que vinieron después siempre Malvinas estaba naturalizado como bien lo dice ahí la toma de posición de Shewitt que Malvinas es un territorio argentino no hay ninguna duda y siempre fue parte de esa cosmovisión desde el vamos desde la revolución desde el famoso decreto del 30 de mayo de 1810 firmada por Saavedra y por Juan José Paso y de ahí en adelante ya desde el vamos Malvinas es parte de nuestro país y yo te sumo lo interesante de que David Shewitt era estadounidense como bien vos mencionaste y que la toma de posición la hacen los dos idiomas no en castellano y en inglés porque y ahí hay una especie de preludio medio premonitorio de lo que fue lo que iba a pasar 11 años y 13 años después que estaba lleno de buques loberos estadounidenses y británicos había también una necesidad de hacer una especie de notificación que se entienda sobre todo tomando en cuenta que estos buques que depredaban eran de estos países ¿no? yo creo que ese también es un dato muy interesante que nos va a servir también para entender qué es lo que pasó después porque ya el interés económico llamémosle anglo-estadounidense por ponerle un nombre porque fueron en tándem ¿no? en Malvinas ya está desde el comienzo y ya Shewitt se encontró con buques loberos tanto estadounidenses como británicos ¿sí? en las costas de Malvinas y ahí sumo si te parece acá vamos a ver en imágenes ¿no? que esta toma de posesión ¿no? y en esta idea de Malvinas como política de estado no solamente nos habla de que no es que nos quedamos en la declaración de independencia inmediatamente hicimos una toma de posición hicimos un ejercicio de soberanía vos mencionaste recién Shewitt Mason y Arehuatí y además estamos viendo acá en imágenes ¿no? el impacto que tuvo en los medios en los medios de la época ¿no? por supuesto la toma de posesión como para que no quede duda estamos acá viendo dos periódicos de la época que están en internet uno es el The Times de Londres y el otro es la Gaceta de Madrid que replica días después lo que estaba ahí en The Times que directamente replicaron la circular o sea la circular esta de Shewitt llegó a Londres llegó a Madrid como para que no quede duda a nivel mundial ¿sí? de que las Malvinas son argentinas y es algo que nadie discutió e hicimos ejercicio pleno de soberanía Sí y hay una cuestión como vos decías muy importante que tiene que ver con la depredación en ese momento de los recursos o sea ya lo hemos hablado en otras charlas pero la grasa de esos animales servían para iluminar las principales capitales del mundo entonces hay un interés y hay una presencia muy fuerte de estas embarcaciones Malvinas no deja de estar en en el mapa de intereses geopolíticos desde la época también No y sobre todo tomando en cuenta esta cuestión del pasaje bioceánico ¿no? navegar en el siglo XIX era muy distinto navegar hoy en día ¿no? había que necesariamente hacer escalas con cierta periodicidad si uno por ejemplo zarpaba digamos del puerto de Cádiz y quería ir supongamos ¿no? a las Islas Galápagos de Ecuador ¿no? estoy tirando ahí un guiño a cierto viaje científico que fue a Malvinas un par de años después necesariamente el buque tenía que hacer escalas ¿no? hacía escala por ahí en Río de Janeiro cuando se acercaba a la cuenca del Río de la Plata podía hacer escala en Montevideo o en Buenos Aires y la única forma de pasar del Atlántico Sur al Pacífico Sur era por el canal de Beagle o por el estrecho de Magallanes y había necesariamente muchas veces hacer una escala en Malvinas previo a cruzar ese pasaje bioceánico para luego continuar el recorrido en Valparaíso Chile Callao Perú para después ir a las Islas Galápagos a estudiar quizás las tortugas y hacer una teoría propia de las ciencias biológicas ¿no? y sobre todo y esto se lo pudimos comentar al expresidente Evo Morales que estuvo presente en el museo hace unos días que desde la óptica británica había esta mirada geopolítica con esta idea de unir Australia Nueva Zelanda con Ciudad del Cabo Sudáfrica ¿sí? y luego sus pretensiones en dirección a la oriente ¿no? y entre por ahí Ciudad del Cabo Sudáfrica ¿no? y Australia y Nueva Zelanda Malvinas como archipiélago era un punto geoestratégico totalmente funcional y a los intereses británicos y por eso tanto en cono con las Islas Malvinas en ese momento Sí y esas rutas hoy día si bien no son las mismas se mantienen esos puentes ¿no? o sea entre lo que puede ser Malvinas Santa Helena Gibraltar Inglaterra digo hay una idea de mantener esas esas conexiones Sí incluso hay el otro día lo estuve viendo en internet hay viajes de cruceros que hacen esas rutas hace Ciudad del Cabo Santa Helena por ahí Tristán da Acuña pasan por Malvinas digamos ¿no? esas rutas como que incluso hoy bueno antes de la pandemia ¿no? eran circuitos de explotación turístico comercial y lo que hay interesante digamos de todo este proceso de la década de 1820 y ahora lo vamos a ver en pantalla es el tratado que esto también lo tenemos en el museo tenemos un facsímil el tratado de amistad repito la palabra amistad amistad comercio y navegación celebrado entre las provincias unidas del río de la plata así está firmado y su majestad británica ¿no? en febrero de 1825 también digamos ¿no? como un dato histórico importante que es que Gran Bretaña nos reconoce como un estado independiente de España sin ningún tipo de objeción a nuestro ejercicio pleno de soberanía en ninguna parte de nuestro territorio incluido Malvinas es decir para cuando se firma este tratado nosotros ya teníamos cinco años o sea nueve años de derechos sobre Malvinas y cinco años de ejercicio de plena soberanía sí y una cuestión digo ahí que está me parece que está bueno mencionar es que volviendo digo como a la cuestión de lo de Shewitt cuando él hace ese ejercicio de soberanía digo y sale publicado en los principales diarios digo vos mencionabas ahí Times de Inglaterra también sale digo en el redactor de Talis en distintos diarios del mundo no hay no hay un reclamo de estas potencias en ese momento no hay un reclamo británico digamos es de público conocimiento lo que pasó con Shewitt y todo eso digo después bueno le cantan en otras cosas pero y en cuestiones más vinculadas a intereses antes que a un a un libro histórico una tradición histórica que como a veces se presenta desde el lado británico también el tema manuino y bueno y continuando un poco con este recorrido de soberanía ahí ya nos vamos encontrando de a poco con la figura de Vernet a lo largo de esta década de 1820 1825 también es un año bisagra para nuestra historia porque es cuando comienza la guerra entre Argentina y Brasil en esa disputa por la banda oriental es decir realmente la situación en el continente era caótica año 1825 es cuando se produce la gesta de los famosos 33 orientales que recuperan la banda oriental que se proclaman como una provincia integrante a las provincias unidas y de 1825 a 1828 estamos en guerra con Brasil por lo que fue la banda oriental y en el medio de toda esa cuestión caótica el gobierno de Buenos Aires hace concesiones de tierra a Pacheco y Bernet luego Bernet que Luis junto a su hermano Emilio María Sáez digamos personajes de nuestra historia que ya estuvimos charlando logran consolidar a pesar de estos vaivenes en el continente un pueblo argentino consolidado económicamente sustentable próspero que hace digamos a ese ejercicio de soberanía de soberanía ¿no? Sí bueno vos recién mencionabas ahí a Pacheco ¿no? que va a ser este comerciante que va a conseguir en 1823 las concesiones ¿no? de la explotación del ganado durante las administraciones españolas de las islas ellos van a ir generando un ganado cimarrón que es el que Pacheco después también va a autofructuar en las islas con una concesión del gobierno ¿no? y Pacheco digo va junto con Bernet van a hacer un intento también de de asentamiento ahí en en las islas en 1824 que es fallido porque digo las condiciones si hoy día digo las condiciones climáticas son son hostiles digo son difíciles en ese momento aún más y me parece que lo interesante digo de esto que vos decías de Bernet es que él se pone al hombro esa la construcción de ese pueblo el desarrollo y y se lleva se lleva a cabo ¿no? o sea finalmente llegan se asientan y tienen un pueblo con división de tareas con distintos distintos sectores también ¿no? porque van a haber distintas comunidades de distinto origen que van a estar en esa zona lo que era anteriormente Puerto Luis y que él va a refundar y me parece que hay algo ahí que marca que la voluntad también debe de hacer un pueblo un asentamiento de características permanentes ¿no? Sí la comunidad malvinense por llamarlo de alguna manera la comunidad organizada malvinense de la década de 1820 si se me permite la adjetivación porque estaba organizada era realmente llamémosle plurietnica pluricultural pero unidos y unidas también bajo una misma bandera digamos ¿no? parte de esta comunidad de Malvinas formaba parte de las liturgias ¿no? y ahí es donde la bandera vuelve a aparecer ¿sí? como símbolo la toma de posesión del 30 como ya como comandancia político y militar el 30 de agosto de 1829 también se vuelve a celebrar con 21 cañonazos la bandera argentina se festejan las fiestas famosas fiestas mayas ¿no? el 25 de mayo también el 9 de julio y y sobre todo en esta composición diversa tenemos población afro tenemos población indígena ¿sí? tenemos también población europea que digamos en esta diversidad logran consolidar nuestra soberanía en Malvinas y en esta idea digamos de los vaivenes digamos tenemos este intento ¿no? por por parte de Rivadavia ¿no? en esa época de consolidar el sistema unitario ¿no? con otra constitución polémica la de 1826 que inmediatamente ese poder unitario se disuelve en plena guerra del Brasil y se vuelve a fragmentar nuestro país al igual que en 1820 en autonomías provinciales y Dorrego ¿sí? asume como gobernador de Buenos Aires representando a las demás provincias ¿no? y es interesante como a pesar de estos vaivenes poribundos guerra internacional con Brasil guerra civil cruda entre unitarios y federales Malvinas se mantuvo como como política de estado ¿no? tenemos decretos de Buenos Aires entre 1820 y 1824 en la primera gestión de Martín Rodríguez tenemos decretos de la época de Dorrego firmados por Bacarse que era su ministro de guerra tenemos la creación de la comandancia político-militar por Martín Rodríguez firmada por Salvador María del Carril ¿no? un cuadro político-unitario más que conocido ¿no? Rosas lo llamaba doctor Lingotes ¿no? en la carta de Hacienda de Figueroa esto para entendidos después busquen por qué lo llamaba doctor Lingotes ¿no? pero digo a pesar de esta convulsión ¿sí? guerra internacional guerra civil al mismo tiempo Malvinas se consolidó como política de Estado por eso queríamos para esta charla mechar no solamente el efeméride en sí sino recorrerlo de forma transversal con esta idea de política de Estado digamos como el antagonismo de dos partidos nacionales que San Martín dijo esta disputa va a terminar el día que un partido aniquile al otro ¿no? esa era la la visión premonitoria de San Martín con Malvinas no había discusión y se pudo consolidar el ejercicio soberanía nuestro en Malvinas y como política de Estado sí totalmente no 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 tendría más más para agregar a eso bueno tenemos los buques loberos de Estados Unidos ahí si querés bueno tenemos esto que vos marcabas digo de este recorrido de esta intrusión o de esta de este enclave que va a ser Malvinas ¿no? en el punto más recóndito del sur del continente en 1831 va a sufrir el ataque norteamericano ¿no? o sea hay intereses británicos pero también hay que recordar que o tener presente que esto arranca también con con el bombardeo de la corbeta Lexington que estaba fondeada en el imperio de Brasil en ese momento y que va a ir bajando por la costa por digamos por la Patagonia hasta llegar a Malvinas ¿no? y en en esa maniobra lo que ellos van a hacer es ingresar a Malvinas y van a bombardear el pueblo de Puerto Luis ese antecedente es sobre el que después va a suceder también o va a llanar el camino a lo que va a ser la la ocupación definitiva por parte de Gran Bretaña o sea evidentemente digo Malvinas era un enclave muy importante para la época para tener que lidiar con dos potencias las más importantes del mundo ya en ese momento en esa conformación si bien Estados Unidos está en ascenso pero ¿cómo va a estar también en la mira de los intereses imperiales? Claro bueno ahí claramente Estados Unidos tenía más bien un tipo de interés económico si se quiere digamos la depredación de los lobos marinos los anfibios como se llaman en esa época lo llamamos mamíferos marinos cambió la economía biológica pero digamos el animal es el mismo y por el otro lado ¿qué? y la caza de anfibios dicen los golpeaban los apaleaban hasta después hasta matarlos no era que los pescaban claro sí exactamente y además del interés económico estadounidense el interés geopolítico británico y ahí hubo una alianza entre estos dos entre estas dos naciones ¿no? que de alguna manera también nos va a servir para entender qué es lo que pasó en 1982 porque no es que solamente peleamos contra las fuerzas armadas del Reino Unido de Gran Bretaña y nada más detrás de las fuerzas armadas británicas en el Teatro de Operaciones de 1982 hubo un apoyo militar y también político por parte de los Estados Unidos y con esta idea de que Malvinas como política de Estado ya cuando hablamos del bombardeo de la Lexington estamos hablando de otro gobierno que no es el de Martín Rodríguez sino que es el de Rosas ¿no? Rosas gobierno federal es decir pasamos de unitarios federales federales unitarios esta alternancia política muy compleja y mientras que Bernet estaba juzgando a estos buques loberos que estaban los agarró infraganti ¿no? con la pesca entre comillas ¿no? llamóle la pesca ilegal de la época ¿no? la caza de estos animales Rosas nombra un comandante interino Mestivier con la idea de resguarecer Malvinas post bombardeo estadounidense y reconstruir es decir no es que nos desentendimos post bombardeo estadounidense dijimos bueno ya está no 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 hubo un intento de reconstruir el pueblo argentino de Malvinas y en esa vulnerabilidad es que aprovecha el Reino Unido y ocupa las islas en esa transición de mando entre Rosas y Balcarce el 3 de enero de 1833 exactamente si si no me quedé pensando con eso que planteabas con respecto a los intereses de Estados Unidos estos días digo si bien no me quiero meter en eso ni quiero meterme en todo el desarrollo de las elecciones en Estados Unidos pero digo estaba circulando un video de uno de los candidatos que seguramente el otro candidato tenga la misma posición también pero respecto a la postura en 1982 con el tema Malvinas Estados Unidos esto que vos decías va a avalar y va a brindar apoyo también al Reino Unido y ahí lo que vemos también es que en definitiva me parece no se trata solamente de la postura de los partidos digo se puede ser republicano democrata radical peronista pero en definitiva tiene que ver con una política tal hay algo que tiene que ver con los intereses del país y eso es creo que es lo que marca como Malvinas queda en esa encrucijada y de eso es donde hoy día creo que como política de Estado por parte del Estado Nacional en esta nueva etapa en este nuevo avance de malvinización o de remalvinización vuelve como a estar en escena ahí te sumo vos mencionaste la postura de un candidato en relación a Malvinas apoyando al Reino Unido en pleno conflicto de 82 te sumo un dato del otro candidato para ver que realmente hay políticas de Estado que trascienden los partidos que es que cuando el actual presidente en ejercicio asume su presidencia en 2016 entre el Salón Oval y había quedado un busto de Martin Luther King del presidente anterior y lo primero que hizo fue sacar el busto de Martin Luther King y poner el de Winston Churchill es decir uno podría decir uno es presidente de una nación uno querría tener por ahí un busto de un prócer propio podría haber puesto el busto de Washington de Jefferson de Andrew Jackson del Inca por tirar nombres al azar y no sin embargo en el despacho del actual presidente todavía en ejercicio en Estados Unidos tiene un busto de Winston Churchill como para de alguna manera es un gesto es decir bueno este matrimonio geopolítico estratégico entre los Estados Unidos y el Reino Unido y bueno y si te parece ahora perdón no sé si querías decir algo no no eso me parece que esto que parece a veces como tan simbólico tan abstracto o que uno es solo una cuestión más de un sector que está pensando en el tema o algo en realidad se traduce en políticas concretas y en intereses concretos ese simbolismo representa eso un interés que se corporiza o se termina encarnando en la voluntad de un presidente igual pero responde como a otro entramado también de intereses bien exactamente y bueno ya un poco consumada la ocupación británica tenemos el reclamo de soberanía y ahí vamos a poner en imágenes para también mechar con esta idea política de Estado tenemos el reverso del billete de 50 pesos de Malvinas que tanto nos gusta donde tenemos una imagen del gaucho rivero con la bandera argentina y cuando hablamos de reclamo de soberanía lo hablamos si se quiere en dos dimensiones esta sería la dimensión popular y también de alguna manera hablar de la bandera argentina en Malvinas tenemos la revuelta del gaucho rivero o sea si querés contar un poco y contar un poco cómo fue esa revuelta bueno en realidad el gaucho rivero cuando se produce la llegada de la usurpación inglesa marcabas ahí en enero de 1833 parte de la población digamos que estaba en Puerto Luis va a volver a bordo de una una boleta que es la boleta Sarandí por el que entonces era comandante en Malvinas que era José María Pinedo él va a una vez que se produce el desembarco de los ingleses no va a enfrentarse ni va a generar ningún tipo de altercado sino que va a subir a esa población a bordo de la boleta y van a volver a Buenos Aires y hay un grupo de trabajadores de gauchos que estaban en esa en Puerto Luis que él lo va a sentir como una una afrenta y va a bajar la bandera británica y va a ser la bandera nacional creo que eso en esta cosa también del simbolismo representa creo que hay que representa algo de lo que pasa también a veces en nuestro país hay un sector que en un punto se va y se retira pero queda siempre hay algo que hay una resistencia algo que y bueno el gaucho Rivero lo que va a hacer es eso es el símbolo de esa resistencia frente a la ocupación británica al gaucho lo van a apresar obviamente lo van a llevar a ser enjuiciado en Inglaterra y en Inglaterra lo van a terminar absolviendo lo van a absolver porque no entienden que no hay un castigo que le pueda dar la justicia británica o sea que no tiene capacidad de definir ni decidir por el territorio de Malvinas que es un territorio ajeno en definitiva y eso también marca un antecedente de soberanía importante es muy interesante esto que mencionas de la cuestión de que un peón rural como era el gaucho Rivero que además se levanta en armas con indios charrúas como parece ser que hay un hilo conductor en el largo plazo en esta historia que desde 1806 desde las invasiones inglesas en el río de la plata porque esta sería la de Malvinas la tercera invasión inglesa en el Atlántico Sur pero es la tercera en nuestra historia como siempre los sectores populares como lo llaman los historiadores hoy en día están en primera línea y hay un impetu de defensa de soberanía muy fuerte desde 1806 1807 1810 digamos revolución hasta en este episodio del gaucho Rivero el 26 de agosto a meses de la ocupación británica en 1833 y bueno ahí sumamos el reclamo formal si se quiere diplomático ahí estamos viendo en imágenes un retrato de Manuel Moreno el hermano de Mariano Moreno quien era embajador argentino ante el Reino Unido esta ocupación pasó durante el gobierno de Valcarce y él inmediatamente toma cartas en el asunto en este reclamo diplomático estuvo rápido de reflejos y fue el embajador argentino ante el Reino Unido en el gobierno de Valcarce 1833 1834 en los gobiernos interinos de Manuel Vicente Maza Juan José Viamonte y cuando asume Rosa su segundo mandato de 1835 hasta 1852 mantuvo en el rol de embajador argentino ante el Reino Unido Manuel Moreno y él fue de alguna manera quien se encargó de sentar las bases del reclamo de soberanía estuvo casi 20 años a cargo de la embajada argentina del Reino Unido reclamando tenazmente y de alguna manera sostener el pliego de un embajador durante mucho tiempo tomando en cuenta lo que estaba en juego que era ni más ni menos que la soberanía de Malvinas sentó de alguna manera las bases de entender a Malvinas y el reclamo de Malvinas y no solo el ejercicio de soberanía de Malvinas de 1820 a 1833 sino el reclamo soberanía como algo indeclinable algo que forma parte digamos de nuestra identidad y de nuestra historia y también como una política de Estado en el largo plazo sí y eso que vos decís digo como quizás sectores que tienen como distintas visiones políticas o están digamos ubicados en distintos sectores de ese espectro político van sentando esas bases de Malvinas como política de Estado yo pensaba cuando vos hablabas recién pensaba por ejemplo en la labor de Paul Brussac ya para fines del siglo XIX pero es también un intelectual neto corte liberal pero que él lo que va a hacer es un estudio muy importante que después va a ser retomado también por Alfredo Palacios en su digamos en su labor más parlamentaria sobre la historia y los derechos históricos sobre Malvinas y eso creo que parecen cosas que no son tan importantes pero que van generando van como como le ponen como una especie de van amalgamando todos esos reclamos y esos distintos puntos de vista y por eso yo creo que refuerza esa idea también como de la unidad nacional de Malvinas como una causa de unidad ¿no? Sí y eso digamos esa digamos cuando pensamos en Malvinas necesariamente tenemos que pensar en largo plazo ¿no? Manuel Moreno arranca el reclamo inmediatamente ¿no? en 1833 1834 para sentar esas bases que fueron fundamentales y que siguieron en largo plazo a lo largo del siglo XX también ¿no? digamos esas bases de 1833 fue lo que permitió de alguna manera década del 40 el ingreso ante las Naciones Unidas plantear las reservas de soberanía década del 60 obtener la resolución 2065 ¿no? que es nuestra resolución madre de reclamo de soberanía por lo cual establece que Malvinas tiene un estatus colonial a descolonizarse también lo que se logró en la década del 70 ¿no? esta propuesta de administración conjunta para recuperar de alguna manera Malvinas y que de alguna manera si agarramos el espectro amplio no solo en lo ideológico digamos o en lo partidario sino también en la historia larga digamos de nuestro país es de alguna manera el camino a seguir y es el camino de alguna manera que estamos tratando de sostener a lo largo de este año con estas leyes que de alguna manera mencionamos al principio con la creación del museo conmemorándolo hoy por decirlo de alguna manera en este bicentenario del primerizamiento de nuestra bandera en Malvinas así que bueno Ale te dejo la palabra no sé si querés hacer un cierre o algún comentario final no eso me parece muy importante lo que se llevó a cabo hoy digo o sea fue más allá del acto de Olivos digo es algo que se replicó en distintos puntos del país y que bueno que en este momento digo también de tanta fragilidad de tanto lo que demuestra creo también la pandemia o el coronavirus o el virus digo es que lo de esto se sale también con políticas de Estado con presencia del Estado no es el mercado no son digamos simplemente la voluntad de un presidente el cual digamos genera la protección o la defensa de los intereses de los argentinos entonces creo que lo de hoy es muy importante digo es muy importante también que que haya Alberto haya sentado en este momento esta base para pensar Malvinas también en este día de algo rural abierto algo que busque también en este momento de tanta fragilidad e inestabilidad que se ha abordado y que todos los sectores también tengan representación porque Malvinas me parece que tiene esa potencia de transformarse en prenda unidad en prenda unidad nacional y en prenda unidad también a nivel regional y continental Bueno nos quedamos con esa frase Malvinas como prenda y motivo de unidad a nivel nacional digamos que tanto siempre a veces hablamos o nos hacen hablar de la grieta de las divisiones pero sin embargo Malvinas requiere de esa unidad necesaria es una condición necesaria para poder recuperarlas y como bien dijiste también es un motivo de unidad a nivel continental no fue casualidad que el expresidente Bolivia haya visitado nuestro museo no es casualidad que a lo largo de estos seis años de la creación del museo hayan venido muchas delegaciones de embajadas con lo cual tenemos a nivel nacional muy buenos vínculos de política exterior y que han querido digamos sí de alguna manera introducirse en la cuestión Malvinas como despierta pasiones no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional y de alguna manera seguir este camino de malvinización de remalvinización con las consignas propias de nuestro museo paz, memoria y soberanía en esta malvinización también nacional pero por otro lado también internacional para que algún día nuestra querida bandera vuelva a flamear como corresponde en nuestro suelo patrio en toda su extensión por supuesto incluido en nuestras islas Malvinas así que por mi parte me despido Alejo te saludo muchísimas gracias gracias por tu presencia en el programa gracias a vos fue muy elocuente tu participación la verdad que muy interesante la charla de hoy creo que ahí estoy viendo un poco los saludos así que bueno por parte nuestra si te parece nos vamos despidiendo y nos esperamos el viernes que viene por una nueva emisión de este ciclo de Soberanía y Memoria hasta luego que la charla de hoy nos vemos en el próximo Gracias.